La verdad es que todavía no lo puedo creer. Desde el momento que llegué a Montegüey me sentí muy cómoda. La atención que nos han brindado mis compañeras, que no solo van a ser mis compañeras, sino desde ahora van a ser mis familias. Y bueno, la verdad que no puedo creer esta nueva oportunidad que se me presentó y bueno, pude cumplir mi sueño. ¿Cómo surge la idea de presentarte a Reina de la Siembra Directa? Bueno, mi sueño comenzó el año pasado cuando me presenté en la fiesta local de la ciudad y bueno, salí electa Segunda Princesa y desde allí comenzó este nuevo camino y hace dos semanas atrás me había postulado en la fiesta del mate y no había salido nada y la verdad que no tenía esperanza de nada y bueno, mi familia me apoyó en todo momento y me insistió a que me postulara y bueno. Contanos una suerte. Contanos un poquito cuáles son las etapas que las candidatas deben pasar para poder llegar a ser reina. Bueno, el primer día llegamos, nos recibieron, la verdad que muy buena la atención, la coordinadora que nos explicó un poquito de lo que se hace en la fiesta. Hemos visitado de la Expo Itay, todo lo que realiza la ciudad de Montegüey, bueno, su riqueza. También hemos hecho desfile en malla la noche, el día sábado y también de vestido corto. Y bueno, después de allí el día domingo hicimos la entrevista que es lo más importante y bueno, al final se hizo la lección. También tuvimos lo que es charlas sobre la siembra directa y bueno, un poquito que nos contaron de la ciudad de Montegüey. Contanos cómo se viven esos momentos previos a que nombren a las ganadoras. La verdad que yo estaba parada ahí y pensaba, no, no salgo nada, no salgo nada. Y mi familia me sonreía y todos me decían, sos vos, sos vos, pero yo no lo pude creer hasta que me nombraron y el corazón me latía, me latía y hasta el día que me levanté hoy todavía no lo puedo creer. Ahora que sos la nueva reina de la siembra directa, ¿cuáles son las actividades que tenés programadas de acá al futuro? Y bueno, ya este fin de semana tengo que presentarme a fiestas y bueno, voy a tratar de dar lo mejor de mí para poder representar a la riqueza de Montegüey y su gente y la verdad que es un orgullo poder llevar el nombre de una fiesta tan importante y prometo hacerlo de la mejor manera posible.